Vamos a hablar del deporte nacional de Estados Unidos, el más importante. El béisbol. También. Hay dos. El segundo. El segundo. Vos decís que el béisbol es más que el básquet. Para mí, el básquet va a... La NBA le pasa el trapo a todos los deportes... Tiro al blanco. Tiro al blanco. ¿A todos los deportes de Estados Unidos? Tiro al negro, claro. Pero eso ya no es deporte, eso es un estilo de vida. Es lifestyle. Lo que quiero es aprovechar este envión que me dio el triunfo de los Celtics. Esto que yo, más o menos mayo, junio, veo un poco de básquet. Yo te anticipo que el próximo bloque es de doble casaca. Entonces vos vas a sentirte identificado porque sos de Huracán y de los Celtics. Ahora soy Huracán y de los Celtics. Más traba leche y no se consigue. Bueno, pero para que Alan... Lo quiero invitar Alan al mundo NBA. ¿Qué es lo que le gusta a Alan? A Alan le gusta la violencia. Mundo NBA. Bueno, vamos. Me siento... ¿Cómo era? ¿Leo Montero? ¿Qué hacen? Se juntan a morder almohadas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el mundo NBA? A ver. Vamos a hablar... Si querés, vamos con la primera foto. Vamos a hablar de Malice at the Palace. ¡Epa! ¿Qué es esto? Esto es un evento. Una pelea histórica que ocurrió el 19 de noviembre del 2004. Es la pelea más grave de la historia de la NBA. ¿Qué pasó? Ufaro está haciendo cuentas. Se está preguntando qué hacía en el 2004. Estaba terminando la segunda carrera de la UBA, Ufaro. Bueno, este partido era entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers. Bien. Bueno, en la cancha se llamaba el Palace. Es como el Palacio Tomás Ducó. Son clubes picantes los Pistons. Y en esa época era cuando el básquet... ¿Te acordás cuando era de un deporte de rudos? Que eran como medio pandilleros, medio de agarrarse a trompadas. Ahora está como todo más light. Y este evento tuvo algo que ver con todo el cambio que hubo en el básquet. Lo ensuciaron. Lo ensuciaron de más. ¿Viste? Cuando te vas un par de pueblos. Bueno, este era como el clásico de una de las conferencias. Del otro lado estaban los Lakers y San Antonio. De este lado estaban los Pistons y los Indiana Pacers. Venían de jugar una final de conferencia en la que se picó. Terminaron ganando los Pistons, los Detroit Pistons. Al año siguiente, el Indiana Pacers arma un mejor equipo y se enfrentan nuevamente. Bien. Había algo picado. Revancha. Pero los Indiana Pacers ese año tenían un equipazo. Tenían un equipazo que iban a salir campeones. ¿Qué pasó? Van de visitante a jugar por la tercera fecha de la liga, por así decir. A Detroit. Iban ganando por 15 puntos y pasa lo siguiente. A ver. Va menos de un minuto para que finalizara el partido. No, no, no. Richard Hamilton le ceda el balón al ala pivot Ben Wallace. El número 3 de Pistons se dispone a destrozar el aro. Y es ahí cuando el defensor del año Ron Artés comete una falta contra Wallace. Falta que no fue del agrado del centro de Pistons y es ahí cuando Wallace le devuelve el contacto físico empujando a Artés. Ben Wallace persigue a Ron Artés y ambos equipos interfieren. Y es ahí cuando Ron Artés opta por tirarse a la mesa de anotación. Se le puede ver a Artés en un estado burlón pero pasivo. Artés se calmó. Wallace se calmó. Está en el puterío. Todos se calmaron. Se equivocó de lugar el negro. Bueno, ahí veíamos a los personajes, a los equipos. Iba ganando la visita. Los Indiana Pacers, que son los que están de azul y amarillo. Hace la falta, una falta innecesaria. El otro jugador reacciona, lo empuja. Dice, yo no tengo que meterme en quilombo. Se tira donde están los árbitros, en las mesas. Canchereó. Y cancherea. Se acuesta. Hasta ahí el relator este que habla en neutro dice, esto se calmó. Ya está, terminó la cuestión. Fue un empujoncito y no pasó más nada. Sí. Pero esto siguió. Es que es una gran provocación. Tirarte en la mesa es una provocación. Si vos estás en la cancha y un rival se te pone ahí, ¿qué haces? Imaginate que se tira al banco de suplente. Lo pateo. Y que se tira de ahí al banco de suplente, la gente va a empezar a caldearse. Bueno, veamos el siguiente video a ver cómo reaccionaron los hinchas del Detroit Pistons. No hubo reacción de parte de Ron Actel. ¡Eh! 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 Se tomó una Pepsi, me parece. ¡Ay! ¡Artesia ha metido! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Sí! La gran cantona le hizo. ¡No, no, no! ¡Para! ¡Entraron todos! Que se fije si tiene la billetera ese muchacho. ¿Dónde está la seguridad de este estadio? ¿Dónde está la seguridad de este estadio? ¿Es el de deportes en el recuerdo que hacía Pancho y Coso? Sí, sí. Bueno, menos mal que no había policía, porque si no cagaban a tiro. Claro. Bueno, ese es otro de los temas de esa noche. No había policía. Había tres policías. ¿Cómo estoy perdiendo esto? Decía el rati en la casa. Tres policías. Encima, este partido era tan importante que era de los pocos que, viste, que por fecha antes se transmitían uno o dos partidos por... Claro. Ahora los ves todos. Por el cable, claro. Bueno, este partido bien elegido que se vea en todo Estados Unidos. Excelente. Entonces estaba la pantalla, estaban todos viendo esto de lo que estaba pasando. Fue el tema del día. Bueno, entonces este Artest, Ron Artest, estaba, como lo veíamos, descansando, canchereando en las mesitas y un hincha le tira un vaso de Coca Light. ¿Y para qué? Lo fue a buscar. Lo de Light no estuvo bueno. ¿Qué pasó? El chabón cuando cruya, o sea, tuvo que pasar por encima de los periodistas, le rompió cinco costillas al periodista, lo hizo goma y porque es una mole de dos metros veinte, yendo a buscar al hincha. En su teoría se lo llevó puesto. Se lo llevó puesto. Igual era pan triste. Un flojito, ¿no? Un flojito. Bueno, no solo eso, sino que le pifia, no le pega al que le tiró el vaso. Él cuando se acomoda ve a otro y le pegó al otro. Qué garrón ser ese, ¿no? Sí, sí, sí. Qué garrón ser ese. Bueno, y después se mete otro de los compañeros, que es Stephen Jackson, que es el que le vemos que le está pegando otra trompada. Es como, lo fue a bancar los trapos. Bueno, de vuelta, se calma un poquito la cosa, bajan al parqué de vuelta. ¿Cómo sigue la cosa? Vamos a ver el siguiente video. Es un partido tan largo que se pudren tantas oportunidades. Sí, sí, se va pudriendo. Video tres, por favor. Tercer cuarto. No era el tres, no, era el cuatro. ¿Este? Se lo llevan, ¿eh? ¿Este? Cuidado. No, el tres, el tres, el tres. Lo protegen de la Coca Light. Spoiler alert, que no se enoje más. Ese es el tres, amigo, por favor. Ahí está. Me sorprendió. Fue como ver a un extraterrestre. Mi pese. Este tipo vino a la cancha a pelear. Porque en ese momento yo ya estaba harto. ¿Qué hacía el mexicano ese ahí? Igual, dame jugadores así, ¿eh? Van al frente. Qué lindo. Qué linda mano. El maldito me dio un puñetazo. Pero si tiene tres metros de brazo, boludo. Te pega desde la esquina, hijo de puta. Hagamos la piloto. No llega nunca. No, tremendo. Ahí, ahí tenés que ir al cuerpo. Escuchame. Tengo para decir muchas cosas. Primero, cuando dijimos una columna de NBA, no te esperabas esto. No, definitivamente no. Estaba esperando una lecheada total. Cumplió, cumplió. Y después, dame jugadores así que van al frente. Este rol artes venía de fajar a los de la tribuna. Baja y se le aparece un muñeco regalado que dice, ¿qué quiere? Además se le puso bailarte como diciendo... Claro. Esto te hace acordar a toda la esencia cuando vas a bailar y decís, le tengo que pegar. O sea, me estás obligando a pegarte. Después es lo que relata. No me pasaba. Yo era muy pacífico. Lo durmió. Lo durmió de un golpe y lo... Nada. Y después se prestó un documental igual. Por ahí le costaba dormir. Bueno, este es un documental Untold. Lo no dicho sería que está en Netflix. Para, hicieron un documental sobre este partido específicamente. Salió hace unos años en Netflix. Yo lo vi. Esto es la tribuna de los Andes. Imaginate que te paguen para descansarte, boludo. O sea, te comiste una mano de un chabón del Bronx. ¿Entendés? Corté. Sí. Tres metros de brazo. ¡Pum! Pero no te estaban descansando, boludo. Sí, más o menos. Perdió el chabón ahí. Ahí perdió. Le pagaron igual. Tres jugadores. Este Ron Artes que le pegó a uno. Después fue Stephen Jackson, le pegó a otro. Y este Germán O'Neill, que era otro, casi lo mata. Decís que se resbala cuando le pega y le pega medio así. Lo raspa. Pero quedó de cama el otro. Obviamente, después tenían que salir de la cancha. Sí. Y también se iba a picar. La salida no iba a ser fácil para los jugadores. Como corresponde. Estaban pidiendo la idea a tus hinchas del local, el equipo visitante. Vamos a ver la salida. Claro. Ahí se lo lleva. Más como sacan la musculosa toda estirada. Qué bien. Pero te vas... Te vas re poronga igual. Sí, te fuiste victorioso. Te fuiste victorioso. Totalmente. Faltan los escudos de la federal ahí. Igual te digo... Muy cagón es lo de los pistones, ¿eh? El comportamiento de la piscina. Lo tienen ahí nomás. Te tirás a ahí y lo matás, boludo. Así es historia, ¿no? Te lo comes como una vanita de chocolate, boludo. Le tira un pochoclo. Le tira un pochoclo. No me sirve esto. No me sirve. Tira razón, tacho. ¿Cómo le se tira a pochoclo? Eran... O sea, nombré a tres porque eran... Los que pegaron fueron tres contra casi 15.000 personas. Y salieron caminando. No pueden salir caminando. Es un buen mensaje. Les tiraron palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Ahora, todo lo que hacen en el exterior no se ve reflejado acá. Es como en todos lados matan gente, tiran bombas. Acá te tiran palomitas de maíz, boludo. Claro. No es como nos cuentan, ¿no? Estados Unidos. Decepcionante. No había tantas armas. Claro, eran pochoclos. Bueno, vamos a... Lo que tenía también era para presentar un poquito a algunos personajes. Vamos a hablar primero de este Ron Artist. Que vamos a ver... Crack. Acá tenemos al loco. Mirá la venosa. Mirá lo que es. Este era... Este era el calentón del equipo. Unas varices. En el documental... En el documental él declara que ese año él no quería jugar. Él venía de perder la final anterior y dijo... Quería seis meses. ¿Cómo no quería jugar? No quería jugar esa temporada. Dijo... ¿Me dejás hasta diciembre que voy a grabar un álbum? Quería ser hip hopero. No. Rapero. Y el director del equipo le dijo... Flaco, estoy armando un equipo para salir campeón. No te puedo dejar. Bueno, él venía con algunos problemas... De Danny Stone. Y con ese Napo tiene problema de droga seguro. No toma cojala de por ahí. Que no era tan común, pero bueno... En los Bulls estaba este... ¿Cómo era? Rodman también que se iba unos días. Tenía Rodman. Había ciertos permisos, pero este... Shaquille O'Neal también. Era actor Shaquille O'Neal. Pero este había pedido cuatro meses para grabar un álbum. Están hablando de esa persona seguramente ahí en el chat. ¿Qué dicen? Que hay uno de la NBA que se gastó un millón de dólares en una noche en un club de strippers. Debe ser alguno de esos. Sí, seguramente uno de estos es. Ahí está el físico del muchacho. Ahí, mirá, va el programa de este... El del Saturday Night Night. Mirá lo que es ese, Mónico. Y el otro va y le quiere pelear un mano a mano el hincha. ¿Cómo lo parás a esta bestia? Esa bestia. Tenés que conocer tus límites. Quieres el pupo para afuera, boludo. Mirá. Tocás el timbre. Mande el cafecito, chicos, esa hora. Este era el calentón del equipo, el Bad Boy. Y bueno... Bad Boy. Sí, fue suspendido por 86 partidos. Es el récord de la NBA. ¿86 partidos le dieron? Toda una temporada. Esta era la fecha 4 y son 73. Y se fue a la B Metro después. ¿Y volvió después? Era chacarita. Y 5 millones de dólares de multa. ¿Y después volvió a jugar? Ahora vamos a hablar de eso. ¿5 palos de multa? Porque mirá, ya nos estamos adelantando con la imagen. Este es Ron Artes, que decidió cambiarse de nombre. ¿Cómo decidió cambiarse de nombre? Warpiece. Empezó a llamarse Meta Warpiece. Meta Watch. ¿Cómo? ¿Se cambió de nombre? Se cambió de nombre para jugar... Es como Calu Rivero, que se puso Digny. Se hizo trans. Exactamente. Se auto-percibe paz mundial. En Estados Unidos. Exactamente. Habiendo hecho lo que hizo. Es increíble, boludo. Es como Millet que se quería hacer Nobel. Paz mundial y está todo apuñalado el chon. Sí, 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 es hermoso. Que encima hubo mucha bronca. Pegó la vuelta, o sea. Sí, como los faloperos que se hacen evangelistas. Exactamente. Hubo mucha bronca de los compañeros, porque tuvieron un año, ese año, que iban a salir campeones, porque tienen realmente un gran equipo. ¿Este arruinó la temporada? O sea, esa temporada se arruinó porque no solo a él lo suspendieron, sino a los otros. Ahora vamos a ver. Sino que cuando le tocaba volver al año siguiente, dijo, no, me quiero ir. Y pidió el cambio y se fue a los Lakers. Y no solo se fue a los Lakers, sino que a los dos, tres años salió campeón. Fue uno de los pocos de este equipo que después terminó saliendo campeón. Y no solo que salió campeón, sino que con otro nombre, con otra identidad. Es increíble. Los amigos, el que saltó a pegar por boludo te tiene que matar. Y vamos a hablar de esa persona. Vamos a hablar de Stephen Jackson. Foto, por favor. Mirá lo que es. Mirá lo que es Stephen Jackson. Es un depol negro. Este es el que también le pegó a todos. Lo suspendieron por 30 partidos, 1.700.000 dólares de multa. Más tranqui. Sí, sí. No fue el del todo de quilombo. Y declaró, perdí dinero y casi pierdo mi trabajo. Me arrepiento solo por el dinero. Nada más. Y en una especie de miedo de cantonada, dice, después de todos los insultos racistas que escuché, las palabras sobre mi madre, mi manera de jugar y mis hijos, después de todo eso, no voy a engañar a nadie. Me sentí bien pegando puñetazos a los aficionados. ¿Qué hizo la madre? Te bancamos. ¿Y qué querés? Si le gritaban, tatuate con blanco que no se te vea. Claramente lo dijo en inglés, porque en español no sabía. Lo bancamos. En otra ocasión, Jackson declaró que, porque había habido un incidente con otro jugador años después, y él dijo, después jugó en los San Antonio, dijo, yo cuando estaba en la NBA en los San Antonio, un día disparé un arma. Bueno. Y no pasaba nada. Como diciendo, desdramaticemos un poco la violencia. Entonces, en el 2006 jugaba en los Indiana Pacers. Estaba en los Indiana, disculpen. Había tenido una discusión con varios clientes en un club de striptease en Indianapolis, llamado Club Río. ¿Qué habrá pasado, no? Jackson recibió un puñetazo y luego fue atropellado por un automóvil. Sus heridas no fueron graves, pero bueno, él ese día usó un arma casi... Fue multado por la NBA de vuelta, siete fechas afuera. El Chip y Jackson. ¿Pero cómo le pegaron? Le entraron un auto adentro del club. Era el barijo de la NBA. Le pegaron y después lo atropellaron. Tuvo un año de libertad condicional y si no le das servicio comunitario, por esta secuencia. Bien. Después tenemos a otro... Bueno, a otro jugador le dieron también. Germain O'Neill, 15 partidos, 4 millones de dólares de multa. Esto fue como el caso testigo de la NBA para decir, a partir de ahora no se hace más. Entonces todas las multas fueron exageradas. Tienen buenas historias detrás de escena. Ah, y pará, hablando de este Stephen Jackson. Stephen Jackson estaba con... Es amigo de George Floyd. Era amigo de George Floyd. Y cuando lo matan a George Floyd, sale con la hija en andas y medio que es como el padrino de la hija de George Floyd. Ah, mirá. O sea, es para tener en tu equipo. Sí, sí, dámelo siempre. Ese es un amigo que tiene que tener. Un abogado, un contador y Stephen Jackson que se cura la retaguardia. Y vamos a presentar a uno de los villanos. ¡No! Ah, pero los negros no eran los malos. Claro. Creo que también es negro. ¿Qué haces tranquilo que ese también es negro, así que es malo? Sí, sí, eran todos negros. Vamos a presentar a Jamal Tinsley, que también jugaba en los Indiana Pacers. Más negro. Todos del mismo equipo que estábamos presentando. Futuro del país, boludo. Ningún policía blanco. Es musulmán. Este es musulmán. Extraño. Hay un chino ahí atrás, che. ¿Qué pasó? Parecería, lo que se develó muchos años después, es que durante el partido, este Jamal Tinsley le dijo al que hizo la falta, digamos. Sí. Que cuando estaba terminando el partido le dijo, che, ¿por qué no le pegale? Le dijo. O sea, se le va a hacer una falta técnica, porque venía a... Andá a buscarlo. Recordemos que venía picado todo de la final del año anterior. Sí, claro. Que le habían hecho una falta y le dijo... Los tenían medidos ahí como... Le dijo, aproveché y hacer una falta de este, que el año pasado te hizo tal cosa. Este hizo la falta, sin saber que el jugador de los Detroit Pistons esa semana había fallecido a la madre. Estaba como medio... Entonces ahí fue la reacción desmedida. Te metiste en una. Te metiste en una. Pero este fue el villano que encendió la mecha. El monje negro. Este nunca mejor dicho. Este es el monje negro. Qué hijo de puta que le dio el consejo. La verdad. Y además... El diablillo en el oído, ¿no? Además, este diablillo, así como lo ves, años después tuvo... En los Indiana Pacers tuvo que pagar 250 mil dólares en multas. Y vos me dirás, ¿por qué? Es poquito. Porque no le gustaba bañarse en el vestuario con sus compañeros. Se sentía intimidado. O sea, viste cuando termina el partido, vas, te bañás, todos nos vemos la chota, y él no quería. No sé si... La figura del equipo dijo... No sé si yo miro chotas cuando me bañan. La lógica del pensamiento científico. Vos sabés que no es necesario que mires para abajo en esas duchas. Bueno, pero claramente él pensaba eso porque por algo no entraba a la ducha. No quería entrar al vestuario. Es que no le entraba a la chota. Entonces... Estuvo como tres, cuatro años castigado. El baño de constitución, ¿no? El capitán del equipo dijo, loco, O sea, esto es un equipo. Veámonos desnudos. Al quedarse la chota acá, chicos. Entonces lo puso en el reglamento de convivencia del equipo que había que hacerlo. Y como no lo hacía, le hacían una multa de 25 mil dólares cada día que no... Que no se bañaba acompañado. La regla era, hay que espadear. Pero no hay que espadear en el contrato. Si no, 250 mil dólares de multa. Esgrima o nada. Y vamos con la última casualidad, o causalidad. O sea, para que pase algo como esto, que hubo varias peleas en un mismo evento, tuvieron que pasar muchas cosas. O sea, que este le haya dicho al otro que le pegue, que el otro haya fallecido la madre, que no sé qué. Que el otro no quería jugar más al básquet y por eso quería grabar hip hop. Y faltaba el aficionado, John Green. Vamos a presentar a John Green. Este sí que es blanco. Este es el del quilombo. Mirá la cara de Psycho. Este es de ferro, boludo. Este es el que nos escribe a nosotros. Este es de ferro, mirá. Este es el único que no cagaron a tiros. Una cara de nazi tiene. Escucha Vengan de a Uno, pero claramente. Seguro. Bueno. Mirá esa cara de escuchar Vengan de a Uno. John Green le tiró cerveza fría. ¿Y por qué se la tiró? Había hecho una apuesta con su amigo. Le dijo, te apuesto 50 dólares a que no te animás a tirarle. Le dijo el amigo y este boludo le tiró. Es como el otro que le metió fichas. Che, pero pará. ¿Son siamese? ¿Es la foto de la policía de los hermanos yamese, boludo? Tiene dos cabezas. ¿Te das cuenta? No es el único. Así que nada. Todas estas son un par de cadenas de casualidades que hicieron que esto termine en la mayor... Es como efecto mariposa. Sí. Muchas cositas. Alan, no sé qué te parece. No, me parece que está bien la columna racista que hiciste. Es un buen mensaje. Muy sesgada, ¿no? Pará, boludo. El villano terminó siendo uno blanco, boludo. El último era... Spoiler alert. No, está bien. Plot twist. El plot twist. ¿Querés cerrar con un Black Lives Matter? Algo de eso. No, algo así. Hacemos un puño. Resting power. Eso es muy regacito. Es muy regacita que no se sos. Todos blancos haciendo eso, viste.